Amame Donde quiera que vayas, mi corazón y mi alma irán Amame, fíjeme, sin ti no puedo vivir Enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas, mi corazón y mi alma irán Si tu cariño no es sincero, verdadero, mentirosa, pensionera Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, mentirosa, pensionera Amame, fíjeme, sin ti no puedo vivir Enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas, mi corazón y mi alma irán Amame, fíjeme, sin ti no puedo vivir Enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas, mi corazón y mi alma irán Si tu cariño no es sincero, verdadero, mentirosa, pensionera Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, mentirosa, pensionera Para vos ¡Qué zapadito! ¡Zapadeadito! ¡Zapadito! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!